Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? La luna continúa en el signo de Escorpio, pero ahora, ¿viste? Dentro de un rato nomás ya pasa el signo de Sagitario. Entonces pasamos de una luna de agua, agua fija, todo estable, ¿no? Como que un poco rencoroso, pero también haciendo las cuales con expansión, a una luna de fuego Sagitario que dice vamos con todo, desafíos. La luna de Sagitario siempre nos invita sobre todo a ir más allá, ¿no? Lo que mayor tiene esto es que dice, bueno, vamos a animarnos a ir un poco más, dale un poco más. Y de verdad que es así, hay que animarse a ir un poco más y creo que eso está súper genial, creo que está súper, súper, súper genial. Entonces, vamos con Aries el día de hoy que todavía tenés esta cosa de transformar, todavía tenés la oportunidad de cambiar, todavía tenés la oportunidad también de involucrarte en algo con todo y de recibir ese dinero que la vida te está debiendo. Y tu carta, mucho que ver con el 5 de oros, es apostar para ganar y la vida te está debiendo plata. Yo creo que capaz que tenés suerte en los juegos de azar el día de hoy. Puede ser que tengas hoy suerte en los juegos de azar. O sea que, no sé, prueba. Es darte también otra oportunidad a vos mismo. Me encanta pensar en eso. Me encanta pensar que te vas a animar a darte una nueva oportunidad para estar bien. Vamos con Tauro, momento de conectar con todas aquellas personas con las que tenés contacto siempre. Es como, estoy contigo, necesito estar en contacto verdadero desde el corazón. Creo que este es un gran momento para vos. Y bueno, creo que vas por buen camino. Bueno, tu carta del día de hoy es 4 de espadas, la tregua, no pelees, no avances, no te tires. Creo que el 4 de espadas te invita sobre todo a la reflexión. Un poco lo que te decía ayer, no vayas al enfrentamiento. No vale la pena ir al enfrentamiento. Dentro de un rato la luna ya va a cambiar y las cosas cambian. Pero ahora meterte a, no vale la pena. Hay cosas que más vale decir, no escuché nada. O sea, deja, pasa, que no entres por acá y te salgas por acá, como cuando éramos niños nos decían. Porque no vale la pena el enfrentamiento hoy y ahora. Vamos entonces con Géminis, que sigue siendo esta una mañana bastante intensa, con muchas exigencias. En la tarde ya la cosa va a cambiar, pero todavía estamos así. Si hoy tu carta es la reina de Varas, más allá que la reina de Bastos representa a una mujer de Aries Leo Sagitario, el fuego es un elemento muy positivo frente al aire. Vos sos de aire, el fuego es muy positivo. Sobre todo te da mucha voluntad para ir en busca de tu renacer. Sobre todo tu renacer, pero sin olvidarte del pasado. Sin olvidarte de lo que sucedió, de lo que está sucediendo. No te podés olvidar de lo que está sucediendo. Vamos entonces ahora con Cáncer. Momento de, sigue siendo esta luna de escorpio de agua, igual que vos. Una luna que te invita al romanticismo, a la creatividad, al contacto con aquellos que vos estás. Es como un gran momento. Yo creo que este es un gran momento, sin duda. Si tu carta es el ermitaño, interno, hacia adentro, despacio, en contacto con las personas que están alrededor tuyo o a tu lado hace mucho tiempo, no es momento de pensar en mañana. Es momento de pensar en hoy y hasta te diría un poquito mirar para atrás. Tampoco te vayas a salir, ¿no? Pero es como un poquito mirar para atrás, un poquito decir, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? A ver, de a poco. Es como, ¿viste? Suave, ¿no? Lento, sin apuro. Porque si vas lento y sin apuro, seguramente le encuentres la vuelta. Vamos entonces con Leo, que este es un momento de conectar con la casa, con la familia, con el hogar, con los que querés, con los que te sentís cómodo también, ¿no? Porque hay una cosa así también de sentirse cómodo, de estar con los que necesitas, ¿no? Como de que te, yo creo, como de que te acompañen, de que te protejan, ¿no? Creo que tenés algo así el día de hoy. Y tu carta es la carta del seis de espadas, que te invita a ir más allá. El seis de espadas dice, mudate, deja esto, deja atrás. Pero mudanza a veces es mudarme, me voy de mi casa, me voy de otra casa. Pero mudanza también es cambiar desde adentro. Mudanza también es mudar, ¿no? O sea, es como transformarme. El seis de espadas te invita a correrte del lugar a donde estás. Por ejemplo, la posición que tomo en una discusión. Porque el seis de espadas, ¿te acordás que viene después del cinco de espadas? No te has por qué acordarte, pero viene del cinco de espadas, que es una discusión. Entonces, me pongo en esta posición y no voy a cambiar. Es decir, yo qué sé, puedo cambiar de opinión. Es válido cambiar de opinión. Hay veces que pensamos, no, no, no puedo cambiar de opinión. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a poder cambiar de opinión? ¿Por qué no vas a poder dejarte impactar por el otro y que el otro te sugiera y que vos lo escuches? ¿Por qué siempre tengo que estar tan caprichoso y decir, no, no, es así, chau? No, yo creo que uno puede amoldarse y también estamos en un momento donde uno tiene que amoldarse a las nuevas situaciones a las que se enfrenta. Vamos entonces con Virgo. Momento de comunicar, de negociar, de vender. Este es un gran momento, sin duda. Y tu carta es el seis de varas. El éxito para vos, Virgo. El momento del disfrute, el momento del placer, el momento de que todo salga como vos decías y como vos querés. Creo que este es un gran momento para vos. Y sin duda, este es un momento que te dice, bueno, los laureles son para vos. Ganaste. Y cuando uno gana, se siente triunfante. Y creo que hay una gran cuota de disfrute en esta realidad. ¿Querés tener todos los días en tu celular el mensaje del cielo para vos? Y además, el color que tenés que usar para aprovechar al máximo esa energía. Manda tu signo al 5004. Y yo te lo voy a estar mandando. Vamos entonces ahora con Libra. Momento de conectar con el dinero, con lo económico, con los recursos sobre todo. Es momento de conectar con los recursos. Los recursos te van acompañando. Es un proceso muy interesante para vos. Esto es, bueno, me acompañan los recursos, voy por más, tengo que, de alguna manera, tengo que ajustarme a las nuevas realidades económicas que tengo. Tu carta es la sota de copas. Y la sota de copas dice que hay que acercarse emocionalmente a alguien. Hay recursos que no solo son recursos económicos. De repente hay un capital humano que deberías tener en cuenta en este momento. Vamos con Scorpio. Momento de comienzo, de principio, de primer paso, de avance, de planificación. Creo que hay varias cosas que tenés que planificar el día de hoy. Y tu carta es la templanza. Hay como un momento de comunicar algo. Es momento de ordenar algo, de comunicar algo. Una llamada, un mail, un movimiento, ir a hablar con alguien, algo. Hay que moverse el día de hoy. Si no, la luna todavía te está iluminando, por lo tanto, te da todavía posibilidades de comienzo. Entonces, de repente hay que animarse a comenzar algo que es ahora. Vamos entonces ahora con Sagitario. Momento de introspección. Hasta dentro de un rato que la luna te visite es introspección. Tu carta es la carta de la fuerza. Esta carta de la fuerza es una carta muy interesante porque dice autocontrol. Autocontrol en un momento donde realmente, si haces un movimiento errado, te podés equivocar. Entonces es, bueno, yo me controlo, me enfoco sobre todo, me enfoco. Y si me enfoco y me autocontrolo, las cosas van a funcionar. Pero sobre todo enfocarme y autocontrolarme. No es dominar a otro. A veces sí, la carta es dominar a otro, pero creo que no es tu intención. Vamos con Capricornio. Momento de cambios, de transformación, de reciclaje. El cambio también. Y los amigos hoy son muy importantes. Los amigos hoy son realmente importantes. Tu carta es el mago. Y el mago dice principio, comienzo. Todo a tu disposición. El mago dice, tenés todas las cartas bajo el lado. O sea, en la manga, todo lo que necesitas está a tu disposición. ¿Qué vas a hacer con esto? O sea, ¿qué vas a hacer? Todo. Podés hacer lo que se te ocurra. Hay de todo para hacer hoy. O sea, todo lo que hagas hoy está bien hecho. Y todo lo que vos puedas hacer hoy te vale la pena. Entonces, dale para adelante nomás que se puede. Vamos ahora con Acuario. Momento de logro. Este sí, verdaderamente, es un muy buen momento. Todo lo que anuncies, todo lo que vengas va a ser bueno. Y estás en un momento espectacular, de verdad. Tu carta es el mundo, totalidad, concreción. El mundo habla de que llegaste como a la frutilla de la torta, ¿viste? Es como ese momento de totalidad que uno se siente muy, 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 muy feliz y muy contento. Bueno, es eso. Felicidad, alegría, plenitud. Todo lo que quieras está bien y todo lo que quieras está bien hecho, es correcto. Estás dentro de lo esperado, de alguna manera. Vamos entonces ahora con Pisces. Momento de conectar con la vida profesional. Aquellos sueños que tenías se pueden hacer realidad. Que sepas eso mismo. Es como, ¿viste que a veces se nos ocurren ideas y decimos, ah, esta idea está buena? Y la tirás al universo y la soltás. A veces ni nos acordamos de lo que verdaderamente pedimos en algún momento de la vida. Y después decís, ay, qué increíble, yo quería esto. Y sí, claro, no es increíble. Tú lo querías, entonces la vida empieza como a hacer todo para que vos logres eso que vos querías. Y tu carta es el ocho de copas. Dejá los que no sirve. Alejate de aquellas cosas que en este momento te hacen daño. A veces nos hacemos daño nosotros mismos. Muchas veces nos hacemos daño nosotros mismos. Hay que economizar el tiempo. Hay que saberlo utilizar desde el disfrute. No vale la pena un segundo tuyo con alguien o con algo que no te gusta. O sea, a no ser que estés haciendo una apuesta, algo de decir, bueno, sí, yo qué sé, esto no me gusta, pero estoy tratando de crear este hábito. No sé, no me gusta caminar. Bueno, pues estoy creando el hábito del caminar porque me hace falta, porque lo necesito para estar mejor. Entonces, bueno, sí, ahí sí. Pero vos sabés que estás trabajando para algo que te va a hacer bien. Pero quedarme al lado de alguien que no sirve, acompañarme por alguien que no me gusta, hacer una tarea que no me agrada. Y me vas a estar escuchando y estás trabajando en ese trabajo que no querés. Y me decís, ah, sí, vos, ¿por qué? No, yo te digo, es decir, yo esto no lo quiero porque no me gusta. Lo puedo mejorar para que me guste, genial. Y si no, empiezo a pensar cómo lo puedo cambiar. No tenés una condena para hacer siempre lo mismo. Nosotros elegimos a cada momento lo que hacemos y es bueno elegir lo que nos hace sentir bien. 094-027-992 es nuestro teléfono. Estás, ahí tenés todo por WhatsApp, lo que necesites, los cursos, los talleres, todo, todo está ahí. Los libros, todo, todo, todo está ahí. Y además tenemos en el mes de octubre un taller de gitanas que va a estar fabuloso. Y estate atento porque sí, estamos ya a 20 de septiembre. Por lo tanto, en cualquier momento ya te anuncio qué día vamos a estar presentando la guía astrológica del 2024. Ya, ahí, ahí no más, ahí no más, ahí no más. O sea que estate atento, estate atento. Bueno, nos vemos en la tarde. Que pasen muy bien. ¡Gracias!